La comunidad la afirma al poder de una venta la aligua la aligua La dio que al tornar todo buena y la comida todo mas buena hay es el milleno mira hay otra que no tiene no hay la entrevista con el chelé la entrevista con el chelé no hay no hay no hay No, no, no. 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 Vamos a pedirle un fuerte aplauso para el señor Ismael Ramírez como mejor goleador. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Vamos a reconocer el segundo lugar, que quisiéramos haber sido el primero, pero está bien, al equipo de Salinas. A ver, un fuerte aplauso. Y recuerden que después de la premiación, seguimos con el baile para que no se nos vayan. Queremos que los videos que vamos a subiremos a YouTube. El primer lugar es para 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 el equipo de FEPI. ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Y bueno! Pues en abuela felicitades para los muchachos que vienen desde FEPI, California. A ver, vamos a darle a todos juntos un fuerte aplauso. Bueno, pues ahorita seguimos con los reconocimientos. Me parece que ya fue todo. Vamos a seguir con el baile. Ya, ya Policista. Un saludo para el ministro de Lucena de Laboratilina. Se ha armado. Se ha armado. Dile que el chaco es el chaco es el chaco. Dile que el chaco es el chaco es el chaco. Con esto no digo más Porque cantaría no puedo Por andar yo de pedinche Me salió un callo en un dedo Por andar yo de pedinche Me salió un callo en un dedo Ay, como me duele Sabroso tu zongirongui A bailar el zongirongui Muéldeme tu zongirongui Es rico tu zongirongui Sabroso tu zongirongui ¡Esto es el zongirongui! ¡Pero con el quiseo va a doyla! Zongirongui, zongirongui, zongirongui Zongirongui, zongirongui Zongirongui, zongirongui